La canciller Ana Gervasi anunció este miércoles que Alejandro Sánchez es adhesor del expresidente Pedro Castillo, acusado de corrupción, se encuentra actualmente sometido a un proceso de expulsión o de exportación desde los Estados Unidos, donde fue arrestado tras intentar cruzar irregularmente la frontera con México, en la localidad de Eagle Pass. Sánchez, dueño de la casa donde Castillo sostuvo reuniones oficiales con allegados y empresarios poco después de su elección, la llamada Casa de Zaratea, está implicado en una organización criminal presuntamente liderada por el exmandatario para obtener ganancias ilegales a través de irregularidades en la adjudicación de obras públicas, en un caso denominado Gabinete de la Sombra. Su paradero se desconocía desde octubre del 2022, cuando debía presentarse ante la justicia, hasta que a mediados de septiembre fue detenido por agentes estadounidenses. A la fecha se encuentra detenido en el centro de detención del río de Texas. El Ministerio Público también acusa a la presunta organización de construir redes de protección, llevar a cabo el encubrimiento a investigados, actos de difamación y persecución contra las entidades investigadoras. En diálogo con Punto Final, el cónsul general del Perú en Houston, Jaime Arróspide, estimó que la deportación puede demorar entre tres semanas o un mes. Según el Dominical, desde noviembre del año pasado, Interpol Perú recibió una solicitud para emitir la notificación contra el empresario sobre quien recae una orden de 30 meses de prisión preventiva. Sin embargo, la sede central en Lyon, Francia, señaló que el caso era predominantemente político y el pedido fue desestimado en febrero pasado, en aplicación al artículo 3 de su estatuto. Ese mismo mes, la justicia peruana volvió a elevar el requerimiento con pruebas e indicios contra el dueño de Zarratea, pero Interpol volvió a rechazarlo en un oficio cursado semanas antes de su detención. En julio pasado, desde la clandestinidad, el exprófugo adelantó que no se iba a entregar porque, bajo su óptica, no había cometido ningún delito. Como ocurrió con Sánchez, otros prófugos de la justicia son el exministro de Vivienda, Juan Silva, y el sobrino del expresidente Castillo, Fray Vásquez. El ministro Romero ha referido que la policía está trabajando intensamente para capturarlo. En abril pasado, Estados Unidos extradictó a Alejandro Toledo, quien enfrenta una condena de hasta 35 años de cárcel por presuntamente recibir sobonos millonarios de la empresa Odebrecht. La Fiscalía Peruana ha solicitado para él penas de 20 años y 6 meses de cárcel por la concesión de los tramos 2 y 3 de esa carretera, 35 años por el tramo 4 y 16 años y 8 meses por el supuesto lavada de dinero en el caso de Coteva.